Más de tres años Más de tres años Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es fiel, le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violeta Chá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.